Ya es tiempo de sandías y os voy a proponer comerla en ensalada. Vamos a preparar una caprese de sandía. Yo elijo siempre la sandía bouquet porque no tiene pepitas y es muy cómoda y sabrosa. Se cultiva al 100% en nuestro país y es el resultado de cruzar en el propio campo tres variedades de sandías. La familia de sandías bouquet está formada por cuatro tipos. La roja, la amarilla, la mini y la negra. Empezamos. Comenzamos sacando bolitas de la sandía. Mirad qué textura tiene la sandía bouquet. A continuación las salteamos en aceite a fuego vivo durante un minuto. Trituramos el aguacate con un poco de agua, aceite, sal, mostaza, jengibre y pimienta. En un plato colocamos las bolitas de sandía, las bolitas de mozzarella y la rocula. Alineamos con la salsa y aceite de oliva virgen extra. Ya veréis qué refrescante es esta ensalada y qué sabor tiene. El secreto, siempre sandía bouquet. Sin pepitas y 100% español. Gracias.